No tenemos por qué permitirnos nosotros, ni por qué aplaudir eso. Te respetas el derecho de manifestarte, pero manifiestate, pero afecta al que te falló, al que te engañó, al funcionario que no te está atendiendo. Estamos exhortando, estoy exhortando, a que se trabaje un gran acuerdo social, un pacto social, un consenso social, con las organizaciones sociales, que por cierto muchas son del gobierno, muchas son del propio gobierno, esas tienen doble responsabilidad, son de cazar, parece que los mandaran a eso, bueno, como los cuatrocientos fueron, bailando por un sueño, el pacto es, no bloqueo. Exijo mi derecho a manifestarme y exijo lo que yo quiera, la felicidad de la humanidad, que el lugar de día sea de noche, que las gallinas se pongan, que los gallos, haya un coro de gallos en el puerto de Veracruz, un coro de gallos en el puerto de Veracruz, ahora que está el festival de la salsa y eso. Bueno, exijo lo que quiera, nada más no bloqueo, no afecto a terceros. Y gobierno, te exijo gobierno que mantengas una estructura, un equipo muy eficaz, de diálogo permanente las veinticuatro horas, con todo aquel que se venga a manifestar. Ese es el exhorto y ese es el llamado, ahora, hacerlo, hacerlo formalmente, claro. Yo lo conversaba con el presidente municipal el viernes, porque tuvimos una reunión con empresarios, con notarios, con periodistas, con artistas, con gente de la universidad, y donde quiera aparece eso. O sea, ojo, eso desprestigia la manifestación, eso es desprestigia la manifestación. Que yo trabajé hace veinte años en el municipio de no sé dónde y no me han pagado. ¿Y eso qué es? ¿Eso te da derecho a tapar la cara? Que alguien me dijera dónde está la racionalidad, la racionalidad de un acto así, que sea francamente desproporcionado. O sea, lo que dicen que ya están rayando, bueno, una protesta rayada en el palacio, dicen que aquí hizo eso. Bueno, eso es una protesta, ¿no? Le han rodado metido en el bote. Bueno, ese es el exhorto. A todas las organizaciones lo vamos a ir formalizando. Yo estoy hablando con varios grupos, del PRI, de otros partidos independientes, estamos platicando varios grupos. No sé en qué momento pudiéramos celebrar una gran reunión, que se pacte y que sea muy exigente con el gobierno también. Que el gobierno tenga siempre equipos, estructuras, mecanismos de diálogo con todas las organizaciones. ¡Gracias!